Obras y frutos del Espíritu El incesante poder Con el poder del Espíritu Que nos ha estado por el Padre Es el poder del Espíritu Lo dio el Padre y nos cesará Obras y frutos del Espíritu El incesante poder 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 Con el poder del Espíritu Que nos ha estado por el Padre Es el poder del Espíritu Es el poder del Espíritu Lo dio el Padre y nos cesará Obras y frutos del Espíritu El incesante poder Obras y frutos del Espíritu El incesante poder El incesante poder El incesante poder El incesante poder Obras y frutos del Espíritu El incesante poder